Revisemos la hipocresía del desgobierno de Petro. Desde el Ministerio del Interior se cita a Iske para hablar de la seguridad de la oposición mientras tanto alfiles de Petro y el mismo llama a golpista a cualquiera que le enroste sus desafueros. La invitación es que dejen el doble discurso. Gracias a eso, en ya varias regiones del país muchos partidos no pueden tener candidatos y las narcoguerrillas se toman confianza porque desde ninguno de los ministerios encargados hacen lo que deberían para frenar su avance. Ahora, si tienen pruebas sobre un golpe de Estado deben denunciar y poner presos a los responsables como corresponde. Pero eje ya la hipócrita postura Petro que es más cobardía que otra cosa. Mensaje Enrique Gómez La gente me escuche, me pega con palos y me dice golpista. Y yo no soy golpista, soy un demócrata. Pero cuando su jefe, el alcalde de Medellín, ocupan el ancho de banda en las redes, diciendo que tienen evidencia de pruebas de golpes en su contra, pues sería muy bueno que radicaran urgentemente con las FARC nacionales. Todas las pruebas de golpes ante la fiscalía general de la decisión. Porque hay a los golpistas que usted los presta. No puede seguir haciendo el gobierno nacional extendiendo este manto de duda sistemática sobre el ejercicio de la oposición, poniéndolos a muchos de nosotros en riesgo cierto y certero. Porque como el gobierno a la vez, cuando las FARC dicen que está en tal y tal y tal en municipios, los partidos guerreristas no podrán lanzar clasidad a todos, si uno se va y comete el error de ir al municipio donde no tiene claridad, porque como bien lo dice Gabriel, que ustedes ni siquiera informan oportunamente esos mapas de riesgo. Yo revisé el informe de enero a marzo en el Ministerio de Defensa. Buenísima. ¿Sabes qué veces estamos? Esto es informe de ministrar, estamos en junio. Y de marzo a junio la situación ha cambiado, vamos a cambiar. Entonces, mientras ustedes sigan usando la retórica del corte, yo creo que ir recomiendo, soliciten y hacer por escrito, pero radiquen urgentemente todas las pruebas. Si quieren denunciar a mí, denuncien. Perfecto. Pero quizá objetivo. Porque mientras tanto, quedan cuarenta y tantos días para dar los avales y yo tengo que salir. Muchos de mis colegas han sido oposición a los municipios, a los avales, no sé en qué municipio me estoy metiendo, en la vaca gorda o no. Entonces, digamos objetivamente, yo lo voy a solicitar por escrito, espero tener la base de todas las personas aquí de la oposición. Si hay un golpe, carajo de la escuela, lo frente de gente. Porque yo salgo al territorio, como salgo en el Cauca, en un Renault 9, óptimo, modelo 92. Bien discreto, lo más discreto que puedo. Y con tres carros igual de feo. Y cambio de carro. Y me escucho yo mismo, tengo hijos y me escucho yo. Pero mientras tanto, ustedes salen y dicen que nosotros, los que estamos en esta mesa, bien recibidos y bienvenidas a la iniciativa, somos unos señores que estamos auspiciando un cuerpo de samos. Entonces, la dualidad del discurso del gobierno es aterrado. Si hay pruebas, urgente, mañana.